¿Qué tal amigos? Les saluda P.R.I.V.E.R. El día de hoy les vengo a mostrar un glitch que la verdad no sé si estará ya subido en YouTube No lo he visto hasta el momento, creo que ayer lo descubrí entre haciendo un juego así nada más random Y pues solo compré granadas, comencé a tirarlas y en el momento en que iba a comprar otra, plum, apareció el glitch Bueno ya lo verán, espero que el video les guste o les parezca interesante, es solo un video random Y ya saben que si les gusta pulgar arriba y también suscribirse a mi canal Eso es todo, les habló P.R.I.V.E.R. y los veo en el próximo video, hasta luego P.R.I.V.E.R. 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 P.R.I.V.E.R.